Bueno y tenemos ahora el espacio que hemos denominado tenencia responsable para hablar en este caso del paseo de nuestra mascota. Y nos está acompañando María Ferreira, médica veterinaria. Gracias por estar otra vez. No, gracias a ustedes por invitarnos y darnos este espacio a nosotros. Bueno, el trabajo principal que está desarrollando es en el ámbito de la Universidad Barrial respecto a este tema. Así es, nosotros tenemos un equipo de trabajo dentro de la Universidad Barrial que es el taller de tenencia responsable. Y bueno, abordamos siempre los temas desde ahí, de la tenencia responsable de mascotas. Bueno, ¿y cómo es el paseo responsable de nuestra mascota? El paseo responsable. Es importante primero tener en cuenta que todas las mascotas, sobre todo los perros, necesitan horas de paseo. Cada propietario va a disponer de cuánto tiempo le puede dedicar al paseo de su mascota. Pero por sobre todas las cosas, siempre hacemos hincapié en que la mascota se pasee con collar y correa. Muchos propietarios tienen el hábito de andar con su mascota suelta al lado porque el perro responde a veces al mandato del dueño. Pero a veces el perro se puede distraer porque ve perros en la vereda del frente o porque vienen perros callejeros que quieren pelear. Y situaciones donde el dueño, por más que lo llame, no responde. Y ante esas situaciones se pueden generar problemáticas en la calle. Como son heridas por mordeduras, accidentes de tránsito, perros que los atropellan autos o una moto y se accidenta una persona porque el perro se le cruzó. Entonces tener responsablemente una mascota también implica pasearla responsablemente. Y una forma haciéndolo con collar y collar, cosa que nosotros tenemos el control de lo que va a ser nuestra mascota permanentemente. Uno piensa cuando decís esto, uno piensa que le coarta la libertad al animal. ¿Es así esto? No, en realidad los perros son animales domésticos. Y como tal hacemos eso, los domesticamos. Y nosotros desde temprana edad, cuando adquirimos el cachorro, nos asesoramos por el médico veterinario nuestro de cabecera. Él nos va a indicar o nos va a enseñar cómo hacer para enseñarle a nuestro perro a tolerar el collar y la correa. Y no es coartar la libertad, es respetar al otro. Porque hay ciudadanos que van caminando y no tienen por qué cruzarse con un perro que les genere miedo o puede ser una amenaza de mordedura. O cruzarse y hacer tropezar a una persona mayor o lo que sea. Entonces tener una mascota implica que yo me hago cargo de todos los cuidados de las mascotas y del paseo incluido. Es muy importante cambiar este hábito, ¿no? Es muy importante cambiar el hábito porque en la ciudad todavía tenemos muchos perros en la calle. Eso genera peleas contantes. Y además de que la gente tiene... Con todo el riesgo del transeúnte, del ciudadano que está caminando. Exactamente. ¿Qué pasa? Como vos decías, hay personas que no tienen animales o mascotas en su casa y de repente se encuentran en la calle con situaciones difíciles de sobrellevar. Hay gente que no les gusta, hay gente que le temen a los perros. O sea, hay un montón de situaciones y no tienen por qué. O sea, yo puedo tener una mascota y tenerla responsablemente pero no molestar a otro ciudadano que no le gusta. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para pasear correctamente mi mascota? Sacarla con collar y correa o pretal y correa, depende del tamaño del perro. Tengo que llevar una bolsa para levantar la materia fecal que mi perro deja en la calle porque los perros cuando salen a la calle y empiezan a olfatear, naturalmente se genera el reflejo de depositar las heces porque es normal eso, porque es una forma de marcar territorio. Ahí pasó un perro, ahora paso yo y dejo mi deposición, por más que haya hecho en un árbol anterior. Entonces, la ciudad queda sucia a causa de que mi perro, que es mío, que lo tengo en mi casa, ensucia la vereda. Entonces, tengo que salir con una bolsa, tengo que levantar la materia fecal de mi perro, así como me encargo de los pañales de un bebé, de mi bebé, tengo que hacerlo con los de mi perro. Y el tema del uso del bosal cuando son perros de un tamaño determinado o son razas que por ahí pueden llegar a ser, digamos, más peligroso que si se llegara a generar una situación de mordedura y el resultado pueda ser más grave. No es lo mismo para hacer un caniche toy, que una mordedura de un animal de ese no puede ser tan grave que un perro de tamaño de más de 20 kilos. ¿Estamos humanizando al animal cuando tomamos este tipo de decisiones, de resoluciones? No, no. Humanizar al animal es hacer que el animal tenga nuestros hábitos en nuestra casa, que nuestro perro duerma en nuestra cama, que nuestro perro coma con nosotros en la mesa y que tenga los hábitos que tenemos las personas sin respetarle los espacios que ellos necesitan. El paseo y la distracción es parte de, al contrario, no es humanizar al animal, es lo que necesita para seguir teniendo esta cosa de olfatear, de seguir, de sentirse en contacto con otros animales, con los olores de otros animales. De hecho, un perro que no se pasea, que no se saca, empieza a tener, lo que hablábamos en el programa anterior, con los trastornos de conducta. Entonces, no, solamente llevarlo con correa y collar es un acto responsable y es aparte de domesticar, que no es lo mismo que humanizarlo. ¿En qué lugares puede pasear libremente el animal? ¿En qué espacios? ¿En qué momento podemos sacarle la cadena, la correa? No, públicos, ninguno. Si es responsable, públicos, ninguno. Públicos debe ir siempre con correa y collar. Yo no sé cuándo, en qué momento, mi perro por algún motivo se distrajo con otro perro que se cruzó. Se cruzó la calle, una moto se tropeó. Públicos, si somos responsables, ninguno. Por ejemplo, cuando uno sale a las sierras, a lugares abiertos, a espacios grandes. Bueno, también los accidentes que pasan ahí. Los suelto al río porque le encanta nadar y muchas veces hay perros que no han podido sacar del río. O sea, en realidad hay lugares cuando no hay nadie y veo que no hay nadie a quien yo pueda molestar. Bueno, puedo soltar a mi perro y me hago cargo de lo que a mi perro le suceda en ese momento. Pero lugares públicos donde hay gente, no debo soltarlo. Sí, mi casa, mi patio. Bien. María, adelantanos el tema para la semana próxima. Seguimos en esta línea de tenencia responsable. Seguimos en esta línea de tenencia responsable, pero bueno, vamos a ver si empezamos a abordar más los temas de las enfermedades que son contagiosas, que nuestros mascotas pueden contagiar a las personas. Enfermedades zoonóticas, que le llamamos, que son aquellas enfermedades que se transmiten de los animales a las personas. Bien, muchísimas gracias entonces. Gracias a ustedes. Vamos a ver.